¿Qué es la institución de la Fundación LASA? Joan, a 50 años de la Fundación, LASA hizo un cambio sustancial. Pasó de ser una institución netamente estadounidense, de historiadores, de las ciencias sociales, a ser una institución que hoy incorpora a América Latina, con una gran presencia latinoamericana, que incorpora otras ciencias como artes, como humanidades, y que también ustedes dicen que están en un proceso de incorporación de activistas, de movimientos sociales, indígenas, campesinos. ¿Cuál es a 50 años de este aniversario los nuevos desafíos que se plantea LASA? Pues el desafío más grande es reconstituir una organización que es más internacional, y eso es difícil, es difícil imaginarnos, desde cosas sencillas como no funciona el correo en muchos países latinoamericanos, entonces la comunicación misma con la gente. ¿Cómo hacemos una política de publicación? Estamos abriendo una editorial, tiene dos editores, una es argentina, el otro es canadiense, va a ser una editorial en español y portugués. Esas cosas no se imaginaba hace 50 años, ¿no? Aunque yo en el año pasado miré los 10 primeros años de Latin American Research Review y era mucho más internacional de lo que uno se imagina, y era mucho más interdisciplinario, y uno podía leer un artículo escrito por un economista, por ejemplo, uno siendo antropólogo, mientras que hoy día no, y vamos a tener que abrirnos no solo a lo internacional, sino a la interdisciplinariedad, a volver a poder comunicarnos de una disciplina a otra. La otra cosa es, tenemos que conceptualizar cómo va a ser el diálogo con los miembros de organizaciones de base que están comenzando a participar en LASA, que antes pues eran informantes, se puede decir, ya no son informantes, hay que establecer una relación mucho más horizontal, son investigadores, pero ¿qué significa investigar desde la base? Y yo creo que estamos descubriéndolo, va a tomar tiempo. ¿Había prejuicio en relación a eso? Pues yo no diría que prejuicio, pero falta de entendimiento de cómo trabajan, pero es que ellos mismos están desarrollando sus metodologías, y no se imaginaban ellos como investigadores antes. Entonces, estamos en el mismo camino. Creo, para mí, pero esa es otra pregunta que ya me dijiste que ibas a hacer, creo que podemos aprender mucho de los últimos 40 años de colaboración, de investigación colaborativa en Latinoamérica. De ahí van a venir ideas para construir algo nuevo, este diálogo de saberes. Estamos ahora ante un sismo político. ¿Cuál es la línea divisoria que establece Trump en esta nueva etapa de LASA? Bueno, desde Estados Unidos, creo que LASA va a tener que pensar mucho más en la comunidad latina en Estados Unidos. Yo sé que esa es otra pregunta, pero vamos a tener que reconceptualizar qué es América Latina, cómo somos América Latina también, desde varias perspectivas. La población latina, creo que es la tercera población castellano hablante del mundo, ¿no? Están en situaciones muy precarias muchos de los inmigrantes de Latinoamérica. Pero también yo creo que en este momento tenemos que aprender de los colegas latinoamericanos que han pasado por dictaduras, por gobiernos de derecha y ahora nos toca a nosotros, ¿no? ¿Y cómo es producir conocimiento bajo esas condiciones? Creo que tenemos mucho por aprender de ustedes. ¿Cómo analiza actualmente usted la relación entre la Academia Estadounidense de Ciencias Sociales y la Latinoamericana en el Caribe? Yo creo que depende del país en donde uno trabaja. Creo que aquí en Perú hay buenas relaciones. Hay una relación larga. Cuando hice el doctorado en los años 70, todo lo que leímos estaba escrito en español. Entonces, había una relación muy estrecha, por lo menos en lo que tocan los antropólogos, entre los antropólogos peruanos y los europeos y norteamericanos. En Colombia también. Eso en los últimos 20 años, yo diría. Hay otros países que creo que no y creo que depende de las disciplinas. Pero yo creo que hasta hace poco en Estados Unidos no se imaginaba una relación horizontal. Eran los hermanos menores, ¿no? Y creo que ahora ya está cambiando eso y vimos eso en el Congreso, ¿no? Diría que América Latina pasó de ser el objeto de estudio de la Academia Estadounidense a ser partícipe de ese análisis de Latinoamérica. Pues yo diría partícipe, pero todavía tenemos mucho trabajo que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo dicto un seminario normal de pregrado de teoría antropológica. Yo creo que soy la única en mi departamento que incluye escritores teóricos latinoamericanos. Pues tenemos que también reconocer que desde aquí se hace teoría. Y eso es un aprendizaje que nuestros colegas latinoamericanos pueden ayudarnos, ¿no? A entender que el conocimiento, no solo empírico, sino teórico, también puede venir de aquí. Volviendo a este concepto del que ustedes hablan, de que la concepción de Latinoamérica para ustedes ahora atraviesa, esta geopolítica atraviesa las fronteras de América Latina y el Caribe. ¿A qué se refieren? ¿De qué otra Latinoamérica y el Caribe estamos hablando más allá de continentalmente América Latina y el Caribe? Pues estamos hablando de la diáspora latinoamericana. O no sé si es diáspora en Estados Unidos. Pues siempre han estado ahí, ¿no? Estamos hablando también de la diáspora latinoamericana en Europa. Yo creo que en cuanto a Lhasa, tenemos que comenzar a pensar mucho más también en el Caribe de habla inglesa y en el Caribe de habla francesa. Tenemos que ver todo eso como latinoamérica. Tenemos que aprender a hablar portugués. Esa es otra cosa. Tenemos que comenzar a comunicar con los brasileños. Dejar de pensar que es una latinoamérica hispana. Sí, sí. Cuando se eligió Trump, hablé con algunas de las académicas que están en la sección de estudios latinas y latinos de Estados Unidos. Y hablaron del hecho de que tenemos que repensar. No son latinoamericanos viviendo fuera de Latinoamérica, sino que hay una latinoamérica dentro de Estados Unidos. Que nació en Estados Unidos. Que nació en Estados Unidos. Y el problema es que los estudios latinos ahí están en manos de lo que llamamos estudios americanos. Y tenemos que, desde, por ejemplo, departamentos de español y otros sitios, entender que eso es latinoamérica también. En Norteamérica. ¿Qué papel cree que deberían jugar instituciones como CLACSO, como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en esta nueva relación entre la academia estadounidense y la academia latinoamericana? Una de las primeras cosas es que ustedes trabajan a través de grupos de investigación y a través de redes. Nosotros somos muy individualistas. Y ustedes nos pueden enseñar. Y, pues, me parece muy positivo que las instituciones en Europa y en Estados Unidos podamos ahora vincularnos a CLACSO. Eso ayuda a los estudiantes a pensar en un estudio latinoamericano muy diferente. Tenemos que comenzar a leer la producción latinoamericana. CLACSO tiene la biblioteca virtual que nos puede ayudar. Y deberíamos comenzar a participar en los eventos de CLACSO. Hasta hace poco, pues, había LASA y había CLACSO. Pero tenemos que unir fuerzas, pues, ser dos organizaciones distintas, porque tenemos objetivos relacionados, pero diferentes. Pero tenemos que relacionarnos. Muchísimas gracias, Joana. Bueno, a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!